Al director de obras públicas, el arquitecto Everto Herrera Alonso, al coordinador del programa de rescate de espacios públicos, el arquitecto Marco Dosal Chaparro, nuestro síndico municipal, licenciado licenciado Compeán Fernández, diputado local, Jaime Ventran del Río, diputado federal, licenciado Rocío Reza, gracias Rocío por acompañarnos, a la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la señora Ivonne Licón de Mata, pero sobre todo a una persona que desde antes de tomar protesta como presidente hemos estado en contacto y que delicia se ha visto beneficiado con infinidad, con infinidad de obras de este tipo y de otras más y que hoy pondremos la primera piedra, él nos hará ahorita un recuento de las obras que hemos hecho en estos tres años. El delegado federal de CEDESOL, el doctor Arturo Fuentes Vélez, muchas gracias, Arturo, por todo lo que has hecho por nosotros. Agradezco igualmente a los regidores, a la regidora Maribel Ramírez, a la señora Argelia Silva, y a todos ustedes que nos acompañan, los medios de comunicación, los funcionarios municipales. Gracias, como siempre, es un gran gusto estar en las colonias de Delicias, la colonia de solidaridad y que ustedes son testigos de las modificaciones de este espacio público. Muchas veces nos creemos lo que se dice en la radio, o muchas veces nos creemos lo que se quiere decir de un gobierno. Esas son palabras, estos son hechos, estas son realidades. Esto es algo concreto con lo que ustedes nos pueden medir. Cada vez que a mí me dicen qué calificación se pone, yo les digo, déjenselo al tiempo y al pueblo. Ellos son el juez más justo que existe, el más severo también, es el más severo, pero al más justo. Y a ese juez es al que me someto yo. Este espacio que hace más digna la vida de la gente de la colonia de solidaridad, y como bien lo dijo el diputado, todas las colonias de alrededor, desde Cielo Vista, Los Nogales, Santa Catrudis, Santa Catarina, hasta Las Torres, la colonia de solidaridad, estoy seguro que va a ser ahora un centro de concentración, un centro donde las familias van a ir a convivir, y que los niños tendrán estos lugares donde jugar, y que no estén jugando en las calles. Este programa del gobierno federal encabezado por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa garantiza los espacios de convivencia familiar y de esparcimiento de niños y jóvenes para que a través de dicha convivencia vamos fortaleciendo el tejido social. No me canso de repetir que el tejido social es muy difícil de describir, pero los testimonios que tuvimos, los tres testimonios que tuvimos, nos hablaron de algo bien importante, que es la persona, su entorno y su hogar. Ese es el tejido social. Allí inicia el tejido social. La persona, sus más allegados, sus hijos, sus hermanos, sus familias cercanas y su comunidad inmediata, que es la colonia. Ese tejido es el que tenemos que fortalecer. Ese tejido, esa relación entre padres e hijos, hermanos, amigos, vecinos, que cada día sea más cordial la convivencia, que cada día tengamos menos vandalismo, que cada día tengamos menos drogadicción, que los padres nos hagamos responsables de nuestros hijos. Es lo que busca este programa de rescate de espacios públicos que el gobierno federal emprende a través de la Secretaría de Desarrollo Social. En dos años, en solo dos años, hemos llevado a cabo la remodelación total de 12 plazas en diferentes puntos del municipio. Hemos superado los 9 millones de pesos, aportando un 50% a la federación y un 50% al gobierno municipal. Esta Plaza Solidaridad representa una inversión alrededor de 1.6 millones de pesos entre obra pública y los talleres que se imparten. De nada serviría el cemento, de nada serviría la varilla, si no está al mismo tiempo acompañada de un programa social donde ustedes, los vecinos, se vean beneficiados. Qué bueno que ahora las colonias de Elicias, como la Vicente Guerrero, la Terrazas, la Infonavir Revolución Sur, la Benito Juárez, la Primero de Mayo, la Campesina, la Carmen Sordán, la Labor, la Quemada, Kilómetro 92, la Virginia, la Solidaridad, la Benito Juárez, ahora son beneficiadas. Colonias que yo les aseguro que desde hace muchos años estaban en el olvido total, en el total abandono. A eso me refiero cuando yo les pido una calificación para el gobierno. Compárenos, no le tenemos miedo a la comparación con ningún gobierno que haya habido antes. Hablamos de más de 45 mil habitantes beneficiados que cuentan ya con un espacio que permite una mayor convivencia y dispersión familiar, y esto dice mucho más que la inversión millonaria misma. Tan solo en este 2012 hemos trabajado en la parte social, junto con CEDESOL, en rescate de espacios públicos, con 77 talleres de todo tipo, desde la elaboración de manualidades hasta cursos de relaciones familiares, comunicación asertiva, liderazgo. Agradezco mucho a Neami, Escuela para Padres, a su presidente Juli Barra, a Leti Ramos, igualmente al DIF. Muchas gracias a la señoría Bonicón de Mata, porque estos talleres hacen la diferencia para muchas familias. Con estas acciones, los diferentes órdenes de gobierno, federal y municipal, ponemos de manifiesto el compromiso que tenemos con los delicienses, de rescatar, no solamente los espacios públicos, sino también de rescatar ese tejido social. Queremos el delicias de antaño, queremos ese delicias de paz, de tranquilidad, donde nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros niños, podían convivir y gozar de un lugar bonito, de un lugar a donde ir a pasear. Delicias, yo siempre lo dije, estaba dividido en dos. Un delicias es el del centro, con sus plazas muy bonitas, con sus calles muy bonitas, pero pasando la vía o a unos dos, tres kilómetros, ya teníamos otro delicias al que nadie le había puesto atención. Es por eso que este gobierno municipal, es cierto, y lo reconozco, que gran parte del esfuerzo lo hemos puesto en el delicias, es que le faltaba todo, porque no era justo que tuviéramos dos realidades. El progreso, no podíamos hablar que uno de los primeros 25 municipios del país, el primero en combate a la pobreza, tuviera dos delicias diferentes, dos realidades en una misma municipalidad. No me resta más que agradecerles a todo el personal de la delegación de Cedesol en Chihuahua. Muchas gracias, de veras, muchas gracias por todo su esfuerzo. El liderazgo que el señor Arturo Fuentes Vélez ha demostrado y el respaldo que nos brinda, pues no se lo vamos a pagar con nada. Muchas gracias. De esta manera, el gobierno municipal de Delicias, el gobierno federal, estamos juntos transformando a Delicias para vivir mejor. Que tengan un excelente día.